Muy buenas chicos, bienvenidos a Ptotal. El gran premio de Bélgica es ya historia. Me encuentro aquí en un hotel por Bruselas después de haber vivido un inolvidable fin de semana en Spa Franco Champs, un sueño cumplido. Os contaré en algún directillo que hagamos y vídeo corto resumiendo la experiencia que tal. Pero muchas cosas nos ha dejado analizar tanto deportiva como extradeportivamente estos días de cara al parón veraniego que lo tenemos ya aquí encima de nosotros. Aunque hay que dejar un poco de lado lo deportivo, lo sucedido en el gran premio de Bélgica lo iremos analizando. Estos próximos días hay que ir con un anuncio que no esperábamos y que ha surgido repentinamente. Es el bombazo que nos tenían preparados Williams y Carlos Sainz y que ha llegado hace apenas unos minutos tras un culebrón que se llevaba cocinando desde finales del año pasado cuando empezaron las negociaciones de renovación entre Carlos y Ferrari, cortando abruptamente tras el fichaje de Hamilton por los italianos, evaluando el español, diversas opciones dentro del mercado que lamentablemente eran un paso atrás todas las que había disponibles con facilidad, esperando opciones más suculentas que se abrieran, pareciendo alrededor del gran premio de España que iba a fichar por Williams, que estaba ya todo prácticamente hecho, tratándose en seco en última instancia por la llegada de Briatore con una oferta potente para Alpine. Este pasado fin de semana se volvió a ver al entorno de Carlos Sainz en el motorhome de Williams, podríamos pensar que era parte de los movimientos que se están dando en estos últimos meses para ir avanzando la cosa, nada aún definitivo, pero no, Carlos quería irse a las vacaciones con su futuro asegurado, con su próximo destino sellado, y ya lo tiene. Acaban de anunciar que Carlos Sainz y Williams cruzarán sus caminos a partir de 2025 en un contrato multianual. En el comunicado oficial hablan de 2025 y 2026 seguros, así que todo parece indicar que es un 2 más 1, y no tan simple como esto, inclusive. Parece que James Bowles ha estado totalmente entregado para que este movimiento se llevara a cabo, finalmente, cediendo ante las pretensiones del piloto español. Vamos a hurgar para ver los detalles, y es que este fin de semana F1 Insider sí, por ello la falacia Dominem es absurda, en la Fórmula 1 los medios tienen sus intereses, se les ven a la legua muchas veces, como los tuvo F1 Insider al principio de este año, otras veces fallan, otras aciertan, algunos son más veraces que otros, eso está claro, y a pesar de la falta de veracidad muy comprobada de este medio, aquí hay que reconocer que lo han clavado. Decían que el anuncio iba a llegar en las próximas horas, ha llegado, y los detalles que esgrimían de ese contrato firmado, es que cobraría unos 10 millones de euros, y que contaría, atención, con una cláusula que permitiría ni tan siquiera cumplir, llegar a cumplir ese contrato. Es decir, aún habría una posibilidad de no ver a Sainz vestido con los colores de Williams, si se abre un lugar en Red Bull o Mercedes. Si uno de estos dos equipos necesitara de sus servicios, por uno, resta en salir, o en el caso del segundo, descalabro de Antonelli, no conseguir al holandés, y estos respectivos equipos decidan que Sainz es la opción precisa para ese asiento, y le ponen un contrato encima de la pesa, en este caso sería libre para romper el acuerdo e irse a alguno de estos dos destinos citados. Williams ha sido muy inteligente ejecutando esta especie de, entre comillas, reserva, ya que tiene opciones de sobra en la recámara, nunca llegan a esta entidad, y ahora mismo lo natural sería que Sainz tuviera su siguiente paso a Ferrari con los de Grove, si en Mercedes o Red Bull no se descontrola la situación, definitivamente, que ahora mismo no es el caso, aunque puede dejarse a dar el supuesto en un futuro. Como pasa el tiempo y no ocurre, el entorno de Carlos se asegura a Williams, porque esperar sin nada firme, tal y como está demovido el mercado de pilotos este año, que está siendo una completa locura, es sumamente peligroso. Ya estaban saliendo memes como que iba a pilotar el safety car o el equipo de la película de la Fórmula 1 con Brad Pitt, y no es algo que Carlos merezca por su desempeño, tal peligro incluso de quedarse fuera de la categoría en una catástrofe eventual. Ni siquiera el poder estar en esa tesitura de algo así sería merecedor Carlos. El mercado estaba a punto de definirse definitivamente, porque vamos llegando a fechas clave y hay que dar pasos sobre seguro. Williams elige a un piloto superior a su rendimiento actual como equipo y tendrá una dupla muy potente. Estamos hablando de Albon con Carlos Sainz, gran trabajo de James Wolves para convencer a ambos, uno de quedarse y otro de unirse, con la promesa de mejorar, obviamente, el desempeño del FW46 tras este parón veraniego. Van a llegar mejoras sustanciales, según pudimos conocer, pero especialmente en 2025 y 2026, con un crecimiento orgánico del histórico equipo con su nueva dirección y la llegada de recursos, tanto en forma de personal como financieros. Además, portarán en 2026 un motor Mercedes que a priori es el que mejor datos tiene en las filtraciones de cara a esa nueva arquitectura de unidades de potencia, y donde en 2014 con él hicieron maravillas, en un cambio de reglamento que no va a ser tan dramático, pero que se podría asimilar. Cambio de coches, cambio de motores, ahí Williams hizo un grandísimo trabajo. Carlos necesitaría un puente hacia un destino top de nuevo tras su salida de Ferrari. Entre Alpine o Williams para ejercer esa labor, se ha decantado por la opción que más flexibilidad le ha concedido. Alpine no estaría dispuesta a dar esas opciones de salida. Audi fue descartada al considerarla una propuesta más a futuro que a presente, donde 2025 directamente lo tirarían a la basura para centrar todos los recursos en 2026. Van a arrastrarse por las pistas, aún diciendo que es lo que tiene que hacer, y veremos lo que tardan en construirse. Ven en Williams, el entorno de Carlos, una opción cortoplacista más potente, que es lo que buscan para seguir brillando, en este caso probablemente 2025 en la zona media de la parrilla, y volver a un equipo top, si Williams tampoco logra convertirse con el paso del tiempo, que esa es la ambición que tienen, están haciendo movimientos para llevarla a la realidad, pero de ahí a esa realidad hay un trecho que hay que superar y un trecho desafiante. Carlos aportará mucho en esa labor gracias a su experiencia y profesionalidad, entre otras virtudes. Estos decían los protagonistas, empezando por Carlos. Estoy muy contento de anunciar que me uniré a Williams Racing a partir de 2025. No es ningún secreto que el mercado de pilotos de este año ha sido excepcionalmente complejo, por varias razones, y que me ha llevado algo de tiempo anunciar mi decisión. Sin embargo, estoy completamente seguro de que Williams es el lugar adecuado para que continúe mi viaje en la Fórmula 1, y estoy muy orgulloso de unirme a un equipo tan histórico y exidoso, donde muchos de mis héroes de la infancia corrieron en el pasado y dejaron su huella en nuestro deporte. El objetivo final de devolver a Williams a donde pertenece, en la parte delantera de la parrilla, es un desafío que acepto con entusiasmo y positividad. Estoy convencido de que este equipo tiene todos los ingredientes adecuados para volver a hacer historia, y a partir del 1 de enero daré lo mejor de mí para impulsar a Williams hacia adelante, junto con cada uno de los miembros del equipo. James Wolves, obviamente muy orgulloso de haberse hecho con esta pieza codiciada el tablero para todo equipo de la zona media. La incorporación de Carlos a Williams en una declaración de intención es contundente por parte de ambas partes. Carlos ha demostrado una y otra vez que es uno de los pilotos con más talento de la parrilla, con un historial de victorias, y esto subraya la trayectoria ascendente en la que nos encontramos. Bueno, en general todo lo ha hecho para que Carlos acabe aquí. Carlos no solo aporta experiencia y rendimiento, sino también un gran impulso para extraer cada milisegundo del equipo y del coche. La combinación es perfecta. Con Alex y Carlos tendremos una de las selecciones de pilotos más formiables de la parrilla, con una enorme experiencia para guiarnos hacia las nuevas regulaciones en 2026. Esto último es totalmente cierto y muy ventajoso para el equipo de Grove frente a otras escuderías con las que están luchando actualmente. Es una de las tuplas más potentes dentro de la parrilla. Es innegable que individualmente para Carlos esto es un paso atrás. Es un paso atrás grande respecto a donde está, respecto a Ferrari. A él le hubiera encantado el continuar en un equipo top, en un equipo con los que está buchando Ferrari. Véase una McLaren, una Mercedes, una Red Bull. No ha habido huecos disponibles ahí, no ha habido el suficiente interés. Es un paso atrás que no merece por su actitud y resultados, pero así es la Fórmula 1. Hay muchos más factores en el juego y hay que entenderlo como tal. Esperemos le den una plataforma sólida en la que seguir brillando para verle de vuelta ahí arriba muy pronto. Si no es con Williams, con otra escudería distinta. Sainz acumula ya el paso por McLaren, Renault, Ferrari, Williams, históricas. Lástima que nunca lo haya hecho en el mejor momento precisamente individual de cada una. Bueno de Williams, veremos. No anticipemos qué ascensos más sorprendentes hemos visto en estos últimos años incluso. Pero hombre, llegar a las cuotas de calidad que vistieron es muy complicado porque estuvieron en el top de la Fórmula 1 por mucho tiempo. Pero con un tercio de eso nos daríamos por satisfechos incluso. Y con Bowles tengo confianza, aunque haya tenido algunas actitudes, han habido algunos sucesos algo decepcionantes en estos últimos meses de que realmente este proyecto pueda dar un paso firme hacia adelante. Salvo sorpresa de última hora, tras el parón veránico, Williams será el siguiente destino de Carlos Sainz acabando con este culebrón. Es un movimiento que va a desenroscar este nudo del mercado de pilotos y que puede dar lugar a una avalancha de los mismos. Así que estaremos atentos. Esto deja definitivamente fuera de Williams a Sargent para 2025. No solo lo será de Williams sino de la Fórmula 1. Podemos ir anticipando y veremos si no incluso de forma abrupta. Tras el parón veraniego. Tal vez tras esta confirmación tampoco sea tan urgente el dejarlo fuera. Veremos. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos. Dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Hasta luego.